Música Vean el tamaño del tronco Esto con aguapate y salsita Música Música ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Mendivil Outdoors. El día de hoy nos embarcamos a otra aventura más igual a las montañas de Arizona, pero hacia otro lado completamente diferente. Y pues aquí estamos, vamos a echar gasolina antes de embarcarnos hacia ese lugar porque ahí no sabemos las próximas mías de haber gasolina o no, porque vamos a meternos muy adentro al bosque. Entonces quédense con nosotros, bienvenidos. Y si no estás suscrito, suscríbete, pégale a ese botón rojo y a la campanita si quieres dar notificaciones. Música 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 Llegamos aquí a un lugar que me gustó y no hay nadie. Música Música Y me voy a bajar a ver qué tal. Música Pues esto va a ser nuestra casa por los próximos tres días. Música 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 Bueno amigos, para que no la vean tan fácil, lo que hacemos primero es, desconectamos y tenemos que nivelarlo, por si se preguntan. Entonces escogemos un lugar que está más o menos plano. Música Aquí está la otra camarada grabando, y tenemos que bajar las patas para nivelarlo. Entonces lo que tenemos que hacer, aquí tenemos nuestros niveles, que nos marcan. Música Y bueno, vamos a, vamos a empezar a subir, aquí está el otro nivel, vamos a empezar a subir, esto lo que tenemos que hacer a mano. Música Bueno amigos, ya que sacamos la cama, esta es una cama king size, es de la, de las más grandotas, ponemos esta es lona, es lona, es lona gruesa, es lona, mamalona. Ven, pues aguanta viento y lluvias. Esta cama, tiene unas bases que se ponen de aquí al eje, bueno al chasis del, del remolque. Y se faja con unas ligas. Acá abajo. Puse mi sistema de paneles solares. También puedo conectar mi generador. Sí, tengo extensión. Sí, el generador lo tengo en la camioneta. Y bueno, Ana está adentro. Esta cama aguanta aproximadamente 1080 libras, que vienen siendo como 500 kilos más o menos. Y la de atrás aguanta 800 libras, que es una cama full, medida full. Que también tiene sus bases, que se atran a la defensa. Entonces, trajimos cosas para acomodar. Ata eso, ese bote va a la basura ahorita. Ya quedó. Esta se empuja, empuja la base aquí. Y mira, ya quedó la cama esta. Tenemos cortinas que van ahí arriba. Y ahorita... Ahí está el Mateo. Puse a... Este es mi sistema que yo hice de paneles solares. Tengo un inverter, un convertidor, un interruptor. Ahí está 13 volts. Estás cargando el puro panel solar. Mateo, te necesito que tomaras de ahí. Todas las baterías de litio, señores. De... CNN Powers. Y este... Tengo un convertidor de 750 watts. Sí, me llegó este de 1000 watts. Porque tenemos un refrigerador. Mami, ¿qué es un... A ver, ya... Ya quedó. Ya lo puse ahí. Y ahora vamos a pasar el abanico. Vamos a conectarlo. ¿Y qué vienen a hacer cuando campan? Pues... Venimos a probar abanicos. Y no movió el voltaje para nada. No, 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 no. ¡Ah, qué rico la gente! Estaba sudando como Koshi. Mira las pinches cejas de Chatanuga que traigo. Les voy a mostrar lo que tenemos aquí es una caja que llevamos a todos lados. Campemos en carpa, tienda, campaña, en la lancha, donde sea. Esta caja siempre viene con nosotros. Y este... Este es un buen consejo para que lo vayan apuntando. Algún tipo de protector para su soda, su bebida. Tenemos una bolsa Ziploc con diferentes tamaños de sodas. Y pues aquí... Traemos todo lo que se puedan imaginar. Todo bien en bolsitas para que no se dañe. Papel de baño. Cuchillos. Para calentarse. Todas las especies para cocinar. Para empezar un fuego. Baterías. Todo, todo, todo. Una hamaca. Lámparas. Toallas de papel. Sartenes. Tanques de gas. Estos tanques de gas se llenan. Yo los compro en Amazon. Se rellenan. Tengo el adaptador para rellenarlos. Con un tanque propano grande. Y les recono una caja así de ese tamaño. Pueden llevar todo. Siempre tener todo acomodadito, limpio. Y nomás se mete ahí. O vamos a acampar. Los subimos a la lancha. La carpa y el colchón inflable. Y ya estamos listos. Para acampar. Así que este video es más. Para mostrarles. Cómo sobrevivimos aquí en estas montañas. En la sierra. Traemos todo. Obviamente. Pero van a seguir viendo. Por si algún día. Quieren venir ustedes. Acampar aquí al bosque de Arizona. Pues con mucho gusto. Les paso el consejo. O los tips que damos. Bueno amigos. Estaban ahí acostados en su silla. Que se recline. Aquí vamos poco a poco. Otra bolsita. Otra bolsita de la basura. Ya puse mi generador. Allá a lo lejos. Lo pongo un rato a que. Me recargue todas las baterías. Ahí está la extensión. Lo pongo. Lo pongo a cargar ahorita. Lo cojo una media hora. Una hora. Para que en la noche. Las baterías estén al 100. Entonces estamos utilizando. El refrigerador está jalando energía constantemente. Entonces. Así no batallamos. Pero hablando de corazón. Te cumplo todo. Baby. Hey baby. ¿Qué pasó? No. Otro consejo que les podemos dar. Para la ida a acampar es. Estas tapitas. Las ven en Amazon. Porque hay abejas. Si pueden ver. Hay una abeja ahí volando. Esta es para una medida más chica. Pero ven que la abeja ahí anda fregando. No se puede meter a tu bebida. Y otro. De hecho está la abeja aquí. Fregando. Y esto. Papi. Si. Las tapas. ¿Verdad Mateo? Decimos agua con azúcar acá. Para que se vengan. Todavía no la han olido. Le pusimos un vaso ahí con una piedra. Y es agua con azúcar. Entonces. Ellas se van a amontonar allá. Y no aquí. Venados. Venados. Y no se queden a ver. Ahí se ve el campo. Sí. Se vieron un chingo de venados corriendo. Ah, sí. Ven. Ya no salen los venados. Está muy lejos. La GoPro no tiene tanto zoom. Como para ver venados. Bueno. Se nos hizo de noche. Aquí estamos. Puse el generador ahí. Para compartirle luz a mi cuñado. Que llegó. También traen su camper. No se ve mucho. Está todo oscuro. Pero se hace lo que se puede con la luz. Pero, híjole. Está súper tranquilo. Ponemos la fogata este. El tanque de propano. Nos gastó dos galones y medio el fin pasado. Y se guarda el calor aquí. Aquí siente calentito. Sales afuera del gasebo. Y se siente frío. Entonces, pues. Aquí los dejo. Con la primera noche, amigos. Aquí andamos. Explorando un poco por el bosque. Me llamó la atención. Como una cueva para allá. Vamos a echarle luz. O llega hasta el otro lado. Vean el tamaño de tronco. Su madre. Vean mi mano. Estas son una de las maravillas de Arizona. Que mucha gente se imagina que es un solo desierto. Dice, no, estás en el desierto. Sí, sí es desierto. Pero la mitad del estado es esto. Lo cual. Mucha gente no sabe. En otro árbol caído. Yo creo que este árbol tenía muchos años. Aquí puedes venir, no pagas nada. Es libre. Nomás seguir las restricciones acerca del fuego. Para que no creas un incendio forestal. Miren aquí. Aquí puedes parar tu casa de campaña. Pura sombra. Está planititito. Casey. Come. 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 Eso. Si estas personas llegaron anoche. Pues ahí está una familia. Se ve que se la están pasando a gusto. Tranquilo. Vienen a relajarse. Y pues por allá. Todo alrededor. Pues no hay nada. Había gente acampando por allá atrás. Por ahí enfrente hay un llano. Música. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al cien! ¿Acabras pase ahí? Sí, nomás mueve las salchichas Estamos haciendo carnitas, salchichas, elote ¡Rico! ¿Qué estás comiendo? Un taquito con aguacate y salsita Vamos a darle Tiene hambre ¡Qué rico se ve! ¡Bastante! ¿Salió de tus maletas ropa? ¡No! ¡Bastante! 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 Gracias por ver el video.